Hola creativos, yo soy Jesús Villanueva y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a reaccionar al tráiler de Morbius. Quiero mencionar que no vamos a enfocarnos tanto en las emociones, sino en la parte técnica del tráiler. Para que puedan entender mejor el video, les voy a explicar brevemente cuáles son las partes de un avance. Un tráiler está compuesto por un cold open, que normalmente son escenas chistosas para enganchar al público, o también pueden ser escenas muy breves que te ayuden a entender. Luego vienen los logotipos que normalmente son de las productoras y las distribuidoras. Luego viene el acto 1. En esta parte te introducen a la historia y también te empiezan a presentar algunos personajes. Esta parte es esencial ya que sin una buena introducción es difícil entender el tráiler, o puede que se torne un poco enredado. Luego viene el acto 2, el conflicto. Aquí te muestran parte del problema que va a tener la película y también algunos personajes antagónicos. Y por último el acto 3, el clímax. Aquí empieza a crecer la emoción, puede haber escenas dramáticas, con mucha acción o suspenso para dejarte con intriga. Y para cerrar viene el título de la película. Después del título puede haber una sección más que le llaman botón. Aquí nuevamente vuelven a poner escenas chistosas, de acción o de suspenso para dejarte esa intriga todavía más. Y luego vienen los créditos que normalmente te ponen la fecha de estreno. Y ahora sí, vamos a ver el tráiler. Ok, como podemos ver, toda esta sección es un code open. No muchos lo implementan, pero en esta ocasión, como no conocemos tanto al personaje, pues nos quieren dar una premisa de quién es. Y bueno, nos dieron a entender que es un niño con alguna enfermedad, que sufre bullying, también aparentemente es huérfano y esta persona que vemos lo influencia mucho, quizá a la medicina, para encontrar su cura. Y por lo visto tiene éxito porque le van a entregar un premio Nobel. Pero bueno, analicemos la parte técnica. Empezamos con un plano general en donde vemos a unos niños que quizá están saliendo de la escuela. Y la dirección del caminado de los niños es importante, ya que van de izquierda a derecha. Porque nuestra siguiente escena nos dirige la vista hacia la derecha. Podemos ver que Michael está hacia la izquierda, pero los elementos se cargan hacia el lado derecho, por lo tanto podemos ver unas flores al fondo y el grupo de niños. Nuestra siguiente escena empieza del lado derecho y empieza a ver un movimiento hacia el lado izquierdo. Entonces aquí el encuadre ya se nos vuelve a dividir. Tenemos a esta persona del lado izquierdo y volvemos a ver a los niños del lado derecho y que incluso ya podemos ver que le están haciendo bullying. Tenemos a los niños en el mismo encuadre del lado derecho y luego tenemos la silueta de este pie que está del lado derecho para guiar nuestra vista hacia el lado izquierdo, que es la cara del niño. Y de ahí se va negro. Aquí todos los encuadres están cargados al lado derecho y justo esta escena inicia con una sombra del lado derecho. Por lo tanto está cubriendo todo ese espacio y nuestra vista nos la dirige hacia el lado izquierdo. Y aquí cambia a un plano general para entender un poco qué es lo que está pasando. Como podemos ver, pues está en la entrega de un premio Nobel. Luego vienen los logotipos. Y aquí es donde empieza el acto 1, que es la introducción. Vamos a verlo. Yo debería morir años hace. ¿Por qué todavía no tengo aquí si no tengo que arreglar esto? Tengo una enfermedad de sanguínea rínea y estoy de vuelta a la hora. Esto podría ser mi última oportunidad. Si estás a algo, ¿qué es? Eso no es exactamente legal. Justo aquí ya empieza el acto 2. Regresemos para analizar técnicamente. Empezamos con esta escena que es un plano general. Únicamente nos sirve para darnos una ubicación. Luego vienen varias escenas con el encuadre al centro. Aquí ya nos da a entender que está dentro de un laboratorio. Por lo tanto, la siguiente escena es un plano general al laboratorio. Pero si ponemos atención en la doctora, nuestra vista la dirigen del lado izquierdo y de ahí se va moviendo hacia el centro. Para regresar a los encuadres al centro. Aquí cambió el encuadre y tenemos un plano general en donde podemos ver a un helicóptero con personal que acaba de llegar como a una isla. Pero podemos apreciar una simetría. Como podemos notar, tanto el helicóptero como el personal están alineados. Porque nuestra siguiente escena inicia justo con una barra negra y empieza a abrirse para regresar a los encuadres al centro. Ok, aquí el movimiento de la cámara inicia en el centro y se empieza a mover. Por lo tanto, la luz que se ve al fondo de la cueva finaliza del lado derecho. Entonces, en la siguiente escena vemos a los murciélagos volar de derecha a izquierda. En esta escena también. Y justo aquí hay un truco visual. Ya que con el alboroto de los murciélagos nos hacen perder un poco la dirección y en la siguiente escena la terminan en un giro. Pero nuestra vista la siguen centrando. Y aquí es donde inicia el acto 2. Más fortaleza. Más fortaleza. Más fortaleza. Ok, aquí ya inicia el acto 3, pero regresemos para analizarlo. Pero bueno, aquí en el acto 2 nos dieron a entender que ya encontré una solución y que tiene que ver con murciélagos. No te dicen cómo ni con qué, pero pues ya sabemos que trae un problema. Empezamos con un encuadre a la derecha. Luego pasa negro y nos dirigen al centro. Luego aquí hay un cambio de escenas con una edición rítmica. Luego vuelve al centro. Y luego sale una silueta para rellenar la pantalla en negro para dirigirnos a los títulos. Que personalmente considero que los títulos eran innecesarios porque simplemente nos quieren decir Oye, somos los que hicimos esas películas, ve a ver por qué va a estar bueno. Porque saben todas las emociones que nos causó el hombre araña. Luego de los títulos nos ponen un plano general nuevamente para darnos una ubicación y regresan nuevamente los encuadres al centro. Aquí como podemos ver el encuadre igual está al centro sin embargo la acción está pasando un poco más del lado derecho. Entonces en la siguiente escena la vista la dirigen hacia el lado derecho. Sin embargo hay un elemento que está en diagonal pero es un elemento fuertemente visual para dirigir nuestra vista al centro y de ahí el personaje se va moviendo bueno, no el personaje, la cámara hacia el lado derecho. Entonces aquí es donde inicia el acto 3. Vamos a verlo. La capacidad de usar echolocación es una obligación de superpoderosa para consumir el sangre. ¿Cómo se pueden ir? Vamos a cambiar algo que se rompe. ¿Ahora el remedio Y bueno aquí ya está el título de la película Así que regresemos Y bueno en el acto 3 pues ya nos dieron a entender Los poderes que tiene Y que necesita estar consumiendo sangre Por lo que conlleva muerte de personas Y pues por lógica intentan detenerlo Y bueno en nuestra última escena Terminó nuestra vista en el lado derecho Sin embargo ahora tenemos una esfera Que igual visualmente es fuerte Que nos la dirigen de izquierda a derecha Como podemos notar Y luego tenemos una especie de campo de energía Que nos va a ayudar a entender la siguiente escena Y como podemos ver El movimiento sigue igual que la esfera Que va de izquierda a derecha Y luego se acercó la cámara Para cubrirla completamente Y cambiar a esta escena A partir de aquí nuevamente Igual hay muchos encuadres al centro Este cambio de escena me gustó bastante Ya que tenemos la luz de una linterna Que nos llama muchísimo la atención De ahí se va moviendo Hacia el lado derecho Y justo donde termina Cambia la escena En donde tenemos al personaje del lado derecho Y de ahí hay un destello Y luego del destello Nos cambian con un salto del personaje De derecha a izquierda Y luego la siguiente escena Sigue el mismo movimiento De derecha a izquierda Con los vidrios Entonces nuestro personaje Después del salto de los vidrios Terminó del lado izquierdo La siguiente escena Es del lado izquierdo Y como podemos apreciar Está Spider-Man del lado derecho Bueno es un graffiti Pero ahí está Entonces el personaje va caminando De izquierda a derecha Para pasar a la siguiente escena En donde tenemos un personaje En la misma ubicación Y hay un movimiento de cámara Hacia el lado derecho Que va a dirigir nuestra vista Al personaje Que ahora aparece del lado derecho Aquí hay un juego de escenas Para pasar algo épico Y aquí no hay mucho que explicar Simplemente es un juego de luces Nuestra mente va a captar Únicamente lo que está en blanco Y lo que está en negro Pues no lo va a tomar en cuenta Aquí se dirige a negro Pero en nuestra última escena Podemos notar que hay luz Del lado izquierdo Entonces ya aparece Morbius del lado izquierdo Y el título Y bueno tenemos un botón Que es bastante corto Pero va directo A lo que quiere darnos a entender Que bueno es adentrarnos Más al conflicto Con una escena de Michael Keaton Que interpreta al buitre En Spider-Man Pues para darnos a entender Que pasa dentro del mismo universo Y dejarnos con más intriga Pero bueno Como estamos en negro Nuestra vista va al centro De ahí en la siguiente escena Michael Keaton está al centro Y de ahí se ve la silueta De Michael dirigiéndose Del lado izquierdo Al centro Para pasar nuevamente a negro Y ponernos Los créditos Y bueno creativos Espero les haya gustado Mucho este video No olvides suscribirte Y activar la campana De notificaciones Para que sepas Cuando suba un nuevo video Nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau